qué tal gente linda que me acompañan el día de hoy voy a hacer un pequeño haul de estas cosas que compré de segunda mano la razón por qué las compré es porque tenía un dinero que me regalaron por mi cumpleaños y me dijeron específicamente combat cómprate algo para ti entonces aproveché y fui a una tienda de segunda y a una tienda de antigüedades no necesariamente fueron un gran precio pero si salieron mucho más baratas que si hubieran sido compradas en una tienda nuevas entonces bueno los voy a mostrar aquí más o menos lo que son y después les voy a mostrar como un minuto de la tienda como se veía de la tienda de antigüedades y al final alguna de estas cosas las voy a poner en uso ya entonces tengo que limpiar los primero pero luego ya las voy a poner y les voy a mostrar como como las voy a usar pero lo primero más aburrido aquí que estos son unos hilos porque ya me hacían falta y es una es bueno siempre salen mucho más baratos por ejemplo si vas una a una mercedía tres dólares compraría es más o menos un un solo hilo entonces porque tenemos algunos proyectos que hacer no es que me encante mucho la costura pero a mis hijas siguen siempre utilizan mucho hilo estos trastecitos azules ya tengo yo varios los está los he estado colectando por algún tiempo y tengo diferentes imágenes no más o menos son los que me gustan así como un tipo de campo y creo que tengo para seis personas ya completé una colección para seis personas y no todos son iguales pero no me importa a mí que no sean iguales igual me agradan así he estado en busca de estos platos rojos por mucho tiempo y eso es lo más parecido que encontré a un buen precio por estos son siete platitos siete dólares me costaron este candelabro me gusta a mí porque me gusta poner velas entonces encontré el par son cuatro dólares cada una y luego siempre estoy en busca de jarrones porque siempre me gusta tener muchas flores y me hacen falta jarrones en invierno los puedo utilizar así también con flores secas y me gustan así cosas extrañas no sé cosas que no no encuentra uno muy muy seguido es como es que será pues no sé ni qué están haciéndolo pero parece como que estas personas están buscando preocupadas por algo y aquí está como un hombre cargando un niño a lo mejor se les perdió el niño no sé pero me llamó la atención es también imagino ese que es para para te pero pues yo no lo voy a usar para te pero se quita la tapadera entonces también lo puedo usar como un jarrón para flores o como así como adorno nada más esto se me pasaba en este tapetito aquí tejido a hilo yo tengo algunos que me hizo la abuela de mi esposo pero ya falleció y ya pues ya ya los que ya tengo ya están viejitos o muy dañados entonces los estaba colectando porque yo no puedo hacerlos yo sola no yo soy muy principiante en esto del tejido y todo pues no 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 siento ganas de aprender a hacer algo tan complicado así y ahorita que ya anda un poquito más de moda pues andan más caros en precio y eso me costó tres dólares pero los vi en la tienda de antigüedades y entre entre 5 y 10 dólares costaba entonces este fue la tienda de segunda y bueno aquí otro jarroncito también está pesado como me gusta mucho lo azul para que combine con los trastes y eso no sé me me agrada mucho lo azul últimamente entonces nosotros florero y no parece que se vea tan mala calidad tampoco entonces por eso por eso lo agarren otro trasecito para gravy es porque este estilo que se llama cerámica spongeware que seguramente es como por si fuera pintado con esponja no y tengo una muy poquitas cosas pero me agradan la mayoría son de peltre las que tengo no son así de cerámica pero lo voy a usar acá en la cocina voy a decorar también ahorita un poquito así para otoño cambiar los colores o colores más fuertes verdes cafés no sé algo así y pues bueno también pues es útil en tiempo de frío me gusta si nos gusta comer alimentos con que lleven grito este de aquí se alcance a ver es para poner cucharas para poner cucharas así colgarlas en la pared y ya tenía yo un lugar muy especial para ponerlo tengo muchas cucharas que he colectado de pues no sé más bien de subastas que han venido así como en lotes de subastas y tengo muchas cucharas de plata y las quiero poner en la pared pero vayan a creer que las abejas había unas abejas no abejas de miel son otras otro tipo de abejas que hicieron un hoy en la pared se metieron por la luz de afuera e hicieron un hoy en la pared y ahora tengo que repararlo y y pues bueno no voy a poder ponerlo ahorita en la semana lo voy a arreglar pero ay no que desastre fue una sorpresa pero lo bueno que nadie ni nos lastimaron ni nada porque la esas abejas un piquete de esos es muy doloroso y te dura la hinchazón por más de una semana y son no sé muy fuerte el veneno pero bueno ya pasó y ahora lo último es estos como se llaman no separadores es para detener los libros como mencioné que nosotros tenemos muchos libros antiguos y me encantó este don quijote de la mancha don quijote y sancho panza pero miren que muy muy bien el trabajo se me hizo a mí no parece que está la mano no tienen firma ni nada pero me parece que es un muy buen trabajo que hicieron y les hace hace poquito falta un no sé están así como un poco guangos y todo pero voy a tratar de arreglarlos y por lo pronto nada más limpiarlos una buena pulida un poquito de aceite y creo que ya van a quedar bien me encantaron eso sí me costaron 30 dólares pero no se me hicieron muy originales y para que encuentre aquí algo así de sancho panza pues no siempre han de buscar cosas así que tengan pues algo de referencia en español o algo que me recuerde así no de las raíces latinas entonces me encantaron muy bien ahora les voy a mostrar un pequeño recorrido ahí de las cosas que había en la tienda de antigüedades que hay muchas tiendas aquí igual más adelante puede hacer otros recorridos que vayan que vaya a buscar más cosas hay infinidad de tiendas de antigüedades aquí pero son muy caras entonces por lo general no puedo comprar casi nada y luego ya después les voy a mostrar algunas de las cositas que que compré cómo las voy a acomodar muchas gracias hasta la próxima la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.